Música Sean todos bienvenidos, soy Martina Regada Rossi transmitiendo de la Oficina de Comunicaciones del Liceo Laura Vicuna Música Durante el mes de abril se realizaron diversas actividades, celebraciones y exposiciones para la comunidad educativa Comenzamos el 5 de abril con la celebración del cumpleaños 125 de la Beata Laura Vicuna, nacida en 1891 Este momento se recordó con gran alegría en nuestro establecimiento a través de un buenos días muy especial Música La semana del 18 al 22 de abril se celebró en nuestro liceo la semana del libro Y para dar inicio a dicho festejo, los cursos más pequeños asistieron disfrazados de personajes de cuentos y libros Haciendo un desfile de los bellos disfraces ante toda la comunidad educativa en nuestro gimnasio En la educación media se realizaron distintas muestras expositivas como fiches, ilustraciones, gigantografías y microtextos Todas estas actividades incluyeron al departamento de inglés donde se presentaron los textos en ambos idiomas Aparte de celebrar a los libros, se realizaron para recordar los 400 años de la muerte de William Shakespeare y Miguel de Cervantes El 25 de abril se dio inicio al mes de María Auxiliadora en nuestro establecimiento Mes hecho para celebrar el auxilio que le brindan los cristianos En la oración matutina se le rezó a ella por parte de alumnas y profesores El 27 de abril se celebraron los 89 años de Carabineros de Chile en el gimnasio de nuestro liceo La celebración inició con una oración de agradecimiento organizada por CEDIMA También las alumnas de 1º a 4º básico asistieron con gorras de Carabineros Y el resto de alumnas animaron con globos verdes al cumpleaños de la institución Con la presencia de don Jorge Arancibia, apodada de nuestro colegio En representación del cuerpo de Carabineros Hasta aquí las noticias del mes de abril Esperamos verlos en una próxima edición Un saludo a las mamás de nuestra comunidad educativa Se despide Martín Arrigada Rossi Gracias por ver el video Gracias por ver el video Licitamos a los 4º básico Enseñada Arrigada Rossi Enseñada Adrigada Rossi Enseñada Enseñada Arrigada Enseñada Enseñada この